Estados Unidos lanza una operación para vencer el contrabando de droga en el hemisferio norte, teniendo como punto de mira a Venezuela, México, Colombia y los países del llamado Triángulo Norte. Autoridades militares aseguran que algunos grupos criminales se podrían estar aprovechando del desconcierto generado por esta pandemia del nuevo coronavirus para actuar. El anuncio fue hecho por el presidente Donald Trump, quien agregó que Estados Unidos actúa en cooperación con 22 naciones asociadas y que el Comando Sur aumentará la vigilancia y la incautación de los envíos de droga con un ritmo récord. En otras informaciones, la Reserva Nacional Estratégica de Equipos de Protección Personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es utilizada por los médicos y las enfermeras en este país para protegerse cuando están tratando a pacientes con el nuevo coronavirus, está casi agotada, pues fue diseñada para suplir las necesidades de una cierta cantidad de ciudades y no de una pandemia a nivel nacional. Mientras llegan aviones con ayuda humanitaria médica de varios países del mundo, entre los que destacan Rusia, esto para ayudar a frenar la pandemia de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Y es que según la Universidad Johns Hopkins, los casos confirmados de esta enfermedad ascienden a más de 213 mil y se registran cerca de 5 mil personas fallecidas. En otras informaciones, un grupo de legisladores demócratas anunció un plan para instaurar una comisión que investigue el manejo que hasta el momento le ha dado el gobierno de Estados Unidos a esta crisis generada por el nuevo coronavirus. La propuesta es crear un panel de 25 miembros entre republicanos y demócratas que entreguen un reporte público con sus hallazgos y recomendaciones en un tiempo no mayor de 18 meses. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América.